En 1882 nace el físico estadounidense Robert Hutchins Goddard y este hombre es un genio, este físico fue el padre de los cohetes modernos a través de elementos líquidos que le permitieron subir hasta alturas antes inusitadas. Este hombre llegó a lanzar 34 cohetes alcanzando alturas en aquel tiempo, bueno, por demás, lejos del alcance, 2.6 kilómetros y velocidades cercanas a los 885 kilómetros por hora. Y lo más interesante de este hombre, de este Hutchins Goddard, Robert, es que él creó el concepto de los cohetes por etapas. Hizo cohetes en donde una primera etapa se lanza, después se desprende la primera etapa y una segunda etapa porque él calculaba la fuerza en función de la densidad atmosférica y de la atracción de la Tierra. Y decía, se necesita más potencia de la Tierra hacia una primera etapa y después liberar y una segunda etapa en la que habría menos potencia pero más resultado. Lo que trajo como consecuencia que así fue como llegó el hombre a la Luna, pues nada más así de sencillo, a través de etapas que se van desprendiendo y Goddard fue el creador de todo esto con un equipo de gente muy pensante como él. Se le atribuyó la creación de lo que hoy es la cohetería moderna.